La Federación Colombiana de Fútbol volvió a conocer este martes la lista de los 24 jugadores convocados para los Juegos Amistosos de Fecha FIFA ante España y Camerún. Las principales novedades en los elegidos por José Néstor Pekerman son los llamados de José Hiberto Izquierdo del Brujas de Bélgica, Giovanni Moreno del Changái de China, Teo Gutiérrez del Rosario Central y Falcao García del Mónaco de Francia. La lista la complementan los arqueros David Ospina y Camilo Vargas. Los defensores Cristian Zapata, Santiago Arias, Estefan Medina, Óscar Murillo, Fran Favra, Jerry Mina, Pablo Armero y Davinson Sánchez. Los volantes Carlos Sánchez, Juan Cuadrado, James Rodríguez, Daniel Torres, Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Abel Aguilar. Y los delanteros Luis Fernando Muriel, Carlos Baca y Miguel Ángel Borja. Recordemos que el primer compromiso de Colombia será el próximo miércoles a las 2 y 30 de la tarde ante su similar de España, mientras que el 13 del mismo mes se verá las caras ante Camerún.